Durante estas vacaciones de verano es sumamente importante que los pequeños sigan leyendo para no olvidar lo que han aprendido durante el año escolar. Y en una primaria del distrito escolar de Houston, los alumnos tendrán más que suficientes libros gracias a la generosidad de dos madres de familia. Para este pequeño leer es su pasatiempo favorito y gracias a la generosidad de dos madres no tiene que preocuparse de que le vayan a faltar libros estas vacaciones. Hace varios años que Sandra Alhorn y Amy Barnes comenzaron a coleccionar libros para su grupo Libros entre Niños. Hoy tienen casi 15 mil libros que están donando a 22 escuelas, entre esas la primaria Cunningham. Para ellos es como la navidad, es un regalo muy especial. Aquí los alumnos han podido escoger libros a su gusto, hasta seis para llevar a casa gratis este verano. Estoy muy emocionada y fascinada con estas señoras, porque ellas empezaron esto en noviembre y mira todo lo que han conseguido. Podemos agarrar un book que queremos, como yo quiero este book, es un buen book. Los libros han sido donados por iglesias, grupos comunitarios e incluso otras escuelas. Aunque sean usados, están en excelentes condiciones para estos pequeños y les servirá mucho durante las vacaciones. Me ayuda mucho porque como voy a ir en el cuarto grado y en el cuarto van a decir muchas cosas de reading. Es importante que ellos lean en el verano para que no pierdan todo lo que han aprendido el año pasado. El propósito de este grupo es simple, proveerle a los pequeños libros para leer durante el verano y asegurar que estén listos para el próximo año académico. Con su segmento Edúcalos es el momento. Soy Denise Cantu.